No me mataron porque gané a ver O como cree que soy en este nivel A pesar que a usted de pronto le dio volver y no le dio reiniciar Ah bueno, ahí se cambió el nivel No ¿Ustedes saben? ¿Ustedes saben? ¿Por qué? No, espérate Si la cambió ¿La cambió? ¿Se cambió? Nada Todas Sí. Ella no sube pa' ni culo. Ni igual. Ay, eso no pasa nada. Cállese, cállese. Sí, porque usted me empieza a estresar. No le presto mi celular porque usted empieza a estresarme, entonces. No es su celular, no es su juego, no es nada de eso. Bla, 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 bla. ¿Qué? ¿Qué es lo que te invito a lo bonito? Ah, bueno, me alegra. ¿Qué es lo que te invito a lo bonito? ¿Qué, qué es lo que me alegra? ¿Qué es lo que te invito a lo bonito? ¿Qué es lo que te invito a lo bonito? ¿Qué? Hola, tú. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.